Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Alumnos de una institución educativa de la ciudad de Encarnación realizan su pasantía en la gobernación de Itapúa. Vamos a hablar con la licenciada Verónica Stephanie, quien nos va a comentar, bueno, son pasantes obviamente del área de turismo y nos va a comentar de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia? Realmente estamos muy contentos de poder conocer, verdad, que una vez más la gobernación de Itapúa y en este año especial, realmente en forma multitudinaria, estamos acogiendo en el área de turismo a ocho pasantes del Bachillerato Técnico en Turismo del Colegio Nacional San Isidro de acá de la ciudad de Encarnación. En una práctica, verdad, que estamos seguros contribuye a brindar más y mejores oportunidades a los alumnos una vez que ellos vayan culminando su etapa de formación escolar y de bachillerato. En este caso, estos chicos son chicos que ya terminaron con excelentes notas, dicho sea de paso, son los mejores alumnos los que están ingresando porque ese es uno de los criterios de selección, la excelencia académica y por otro lado también, verdad, las aptitudes personales y sociales. Bueno, son ocho chicos que nos están acompañando durante las 240 horas que implica la pasantía que exige, verdad, el Ministerio para el cumplimiento y la recepción de su título de bachiller este año 2024. Ellos van a estar aproximadamente hasta mediados del mes de febrero y están cumpliendo en este momento, esta primera semana, ellos empezaron ahora el 2 de enero, hicimos toda una semana de introducción, de capacitación, de brindarles contenido teórico y práctico sobre lo que es la gestión, tanto en la planificación como el desarrollo turístico, para que ellos entiendan un poco cuál es el trabajo que hacemos desde las instituciones públicas y especialmente desde la gobernación en cuanto a lo que es planificación, desarrollo y promoción de destinos turísticos, por sobre todas las cosas. Y cuando a ellos les toque realmente hacer el trabajo de campo ya fuera de gabinete, ellos ya tengan una noción conceptual de por qué hacen lo que hacen. Seguido de esto, ya desde la semana que viene, ellos van a estar trabajando en lo que sería ya el área de relevamiento, una metodología de relevamiento de inventario turístico, especialmente desde lo que es la planta, la oferta turística de Itapúa. Este tipo de relevamiento de inventario turístico es algo que año a año nosotros hacemos desde la Secretaría, porque nosotros tenemos que tener actualizada la oferta turística departamental más a una hora, que hemos estado trabajando en la pestaña de turismo de la página web de la gobernación de Itapúa, que dicho sea de paso, aprovecho e invito a la ciudadanía también a que acceda ahí para conocer más información y por supuesto que se contacten con nosotros para poder darnos a conocer qué más podemos promocionar en nuestro departamento. Bueno, parte de ese trabajo fue también realizado, es también realizado, enriquecido y complementado con el trabajo que realizan los pasantes en nuestra Secretaría. Oxigenación, agua auténtica por alta. Sí, bueno, efectivamente también los chicos están cumpliendo funciones de atención e información al público, al visitante, que es otra parte importante, porque el producto de lo que ellos están haciendo en gabinete se tiene que ver reflejado en la información que nosotros transmitimos a los visitantes. Entonces, si nosotros investigamos, si nosotros relevamos o inventaríamos todo lo que es la oferta turística del departamento, es para que cuando venga un visitante y se encuentre, por ejemplo, en los espacios que tenemos disponibles desde la gobernación de Itapúa y desde otras instituciones que toman nuestra información, ellos puedan dar a conocer. Y bueno, los mismos chicos también, en algunos casos, el mismo grupo de pasantes está haciendo información y atención al visitante desde lo que serían puntos turísticos del departamento, especialmente la ciudad de Encarnación. Las palabras de la licenciada Verónica Estefany, Secretaria de Turismo de la Gobernación de Itapúa.